Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Tamara y en el vídeo de hoy os traigo una receta súper fácil, rápida y muy sencilla y económica de un bizcocho de yogur con chocolate y ralladura de naranja. Bueno, vamos a pasar a los ingredientes. Lo primero de todo que vamos a necesitar, ralladura de una naranja, siempre con cuidado de no rallar la parte blanca porque si no amargaría. Tres huevos, en mi caso son tamaño L. Un yogur desnatado, natural, 00, pero podéis utilizar un yogur normal, natural, yo es el que tenía, que son los que utilizo en casa. Necesitaremos un sobre de levadura, contiene 15 gramos, yo utilizo la harina de trigo especial repostería y a mí la verdad que me encanta para hacer los bizcochos porque les da un toque muy jugosito. Vale, en mi caso voy a utilizar cacao puro, desgrasado, 0% de azúcares añadidos, pero podéis utilizar cola cao, nesquí, cualquier tipo de cacao, chocolate para hacer. Necesitaremos también aceite de girasol, y en mi caso voy a utilizar panela, que es lo que tengo. Podéis utilizar también azúcar normal, cualquier tipo de azúcar. A mí me gusta esta porque le da otro toquecito y la verdad que queda bastante rico. Y ya que la tengo, la tengo que gastar, porque de normal nosotros no consumimos ningún tipo de azúcar, ni para el café, ni el té, ni nada. Lo primero método que voy a hacer es poner a precalentar el horno a 180 calor arriba y abajo. El siguiente paso será coger un bol, añadimos los tres huevos, ahora vamos a coger un vaso, y añadiremos el yogur dentro del vaso. Ahora pasaríamos a añadir la panela, y utilizaremos dos medidas de yogur. Ahora si tenéis varillas eléctricas, batiremos los huevos con la panela hasta doblar su tamaño, sino utilizar o bien batidora o bien con un batidor de mano. Una vez que tenemos así la mezcla de los huevos con la panela, es momento de añadir la ralladura de naranja. Mezclamos. Ahora añadimos el yogur. Cogemos el mismo vasito de antes y añadimos menos de medio vasito de aceite. Añadimos a nuestra mezcla. Y mezclamos. Cogemos un colador, los típicos para colar el caldo. De harina vamos a necesitar dos medidas y medio de la medida del yogur. Utilizamos el colador. Y mezclamos. Añadimos la segunda medida. Y volvemos a mezclar. Ahora añadimos la mitad de harina. Y el sobre de levadura. Y volvemos a mezclar. Y volvemos a mezclar. Y listo. Dependerá de cada horno. Pero en el mío, en media hora, como veis, ya está. Se ha hecho esta pequeña rajita, pero bueno, no pasa nada. Tenemos nuestro bizcocho. Como veis, ya está frío. Lo he desmoldado. Y por arriba lo que he hecho ha sido ponerle azúcar glas para decorar. Y la verdad que queda bastante rico. Y ahora lo que voy a hacer es cortar un trozo. Y así lo veis por dentro. Pues así es como nos ha quedado nuestro bizcocho por dentro. Como veis, está bien jugosito. Espero que os animéis a probarlo a hacer. Es súper rápido, muy fácil de hacer. Y muy económico. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like. Si no estáis suscritos, por favor, suscribiros a mi canal. Que me ayudaría mucho. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!